Bendiciones, habla la profeta Wendy Karevich, en esta ocasión esta ministración la hemos titulado el matrimonio perfecto si vamos a Mateo 19 del 4 al 6 dice no han leído replicó Jesús que en el principio el creador los hizo hombre y mujer y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo así que ya no son dos sino uno solo por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre he descubierto que un matrimonio perfecto es aquel en el que hay desacuerdos en acuerdos el matrimonio perfecto es aquel en el que también hay meses un tanto amargos difíciles de pasar pero lo dulce del amor verdadero amortigua el dolor muchas veces pensamos mi esposo y yo que iba a ser un cuento de nunca acabar y terminó en un final feliz inesperado solo porque no dejamos de lado todo lo que nos unió algún día y eso nos dio un aliento nuevo para resistir hasta el final en fin con mi esposo ya tenemos 18 años caminando juntos en esta vida hoy puedo corroborar que entre más pasan los años el amor me sabe más a amor Jesús me dijo muchos viven como quieren y no como creen primera de corintios 13 del 4 al 8 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará algo que sí podría recomendarte es que antes de casarte te asegures que ambos disfruten mucho de hablar de prioridades de charlar de visiones proyectos que tienen en la vida y después viene la sal que le pone ese toque al matrimonio ese toque que hace que se intensifique el amor me refiero a hacer el amor pues si primero hablamos y después aprendimos a procrear siguiendo esta ley natural te será más fácil edificar un matrimonio perfecto que sea a prueba de todo es decir todo terreno solo déjame aclararte esto que para mí un matrimonio perfecto y cuando digo esto es porque ambos tienen que incluir al que es extremadamente perfecto me refiero a Dios recuerda que es Dios el que adereza tu mesa delante de tus angustiadores por lo tanto hará que tus sin sabores sean olvidados pues el amor vence por encima de todo se logra un matrimonio perfecto con Dios no lo olvides el Espíritu Santo me dijo la vida no se trata de ser feliz sino de hacer que todo te sepa a felicidad con Dios hagamos oración Padre Dios levanto mis manos para darte gloria y honra pues a pesar de que pensé que muchas veces me equivoqué tú llenaste mi alma de tu amor que ahora todo lo puedo ver con tu pasión ahora logro escuchar tu canto que me dice te amo completo con el amor perfecto mi Señor bendice mi matrimonio te lo entrego pues tú eres nuestro vencedor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.